Sabor, saborcito, como cumbia Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a llorar, pienso que voy a sufrir Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hay quienes queremos ser Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Nos vamos saludando A familia Hernández Hasta allá los reyes de la paz Con ritmo y sabor Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Ay que nos queremos bien Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores por favor 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 Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy quienes queremos ya, separándonos estén, prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya, que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor, estoy sufriendo ya, que tú llorando estás No llores por favor, estoy sufriendo ya, que tú llorando estás No llores por favor, estoy sufriendo ya, que tú llorando estás